Lamentable la verdad, el accidente que ocurrió ayer a las 8 y 20 de la mañana. David Díaz, de 37 años, llevaba en su motocicleta como acompañante a Vanessa Palacios, de 42, que era su pareja, desde hace unos 15 años aproximadamente. Todos los días hacen este recorrido, porque ellos vivían en la calle Balcasa, el 2200. Recorrían toda esta zona para llegar hasta el bar El Totem, que está ubicado a unos 200, 250 metros de este lugar. Lamentablemente no pudieron llegar, como lo hacían todos los días, porque donde ustedes ven aquel automóvil blanco que está ahí, ahí se había producido el accidente, ahí quedan tirados los dos cuerpos. Lamentablemente David fallece en el acto, en tanto Vanessa es trasladada al Hospital Padilla en gravísimo estado y fallece ayer a la tarde. Cuando vos decís, Silvina, que cuando hablamos de accidente, también a cualquiera le puede ocurrir un accidente, cualquier persona puede tener un percance automovilístico, en motocicleta, en bicicleta, caminando, lo que sea. Pero acá, según los familiares de las víctimas, esta persona que los chocó, que venía solo, en su vehículo traía bebidas alcohólicas, estaba aparentemente en estado de ebriedad, y ellos lo que piden es que realmente se sepa qué es lo que pasó esa mañana tan trágica para esta familia. Bueno, nosotros estamos acá en este lugar, porque yo te quería mostrar algo, Sergio, Silvina. Los chocas allá donde estaba el automóvil, es unos 50 metros aproximadamente, el auto transita todo esto, allá quedan las motos y los cuerpos, el auto transita todo esto, como cordoneando, este sector de acá, de la vereda, debería ser la vereda sur, atrás del Lonteni. Esas marcas son de ese vehículo. Aquí donde finalmente el auto, claro, estas marcas son justamente eso que te quería mostrar, termina acá pegando el automóvil, se desvía hasta la mitad de esta calle, y ahí queda parado el automóvil. Los cuerpos allá tirados, lamentablemente, uno sin vida, la otra persona, Vanessa, en gravísimo estado, que termina falleciendo ayer a la tarde. Estamos acá con Eduardo, que es el padrastro, estamos con Franco, que es el hermano de Vanessa, para que nos comenten un poquito acerca del pedido de justicia que están haciendo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá, sabemos del momento que están viviendo, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por convocarnos. Acá, él va, que es el hermano, va a hablar, yo hablé esta mañana, y no me siento... ¿No te sentís bien? No me siento bien. Vine a acompañar a él para que él hable. ¿Eh? Franco, bueno, un hecho lamentable que termina quitando la vida de tu hermano. Sí, la verdad que, bueno, fue algo, digamos, algo de no creer, todavía no caigo, lo que pasó, el accidente, es como, no sé, de película, verlo tirado, bueno, a mi cuñado, ya, bueno, mi hermana no estaba, ya la habían llevado cuando, la habían trasladado ya al hospital. ¿Qué le avisa a ustedes? Bueno, a mí me avisó mi hermana, la más, bueno, la más chica, y a ellos, bueno, de acá del hotel, de donde ellos trabajan, del bar, del Totem, de donde ella trabaja, un chico, un compañero de ella, le avisó, le avisó a su mamá, que bueno, es familiar de nosotros, son primos, y, y bueno, de ahí avisaron en casa. La familia. Sí. Franco, yo decía cuando comencé que tu hermana y tu cuñado todos los días se han hecho detalles. Claro, sí, todos los días, a la mañana, porque bueno, él la traía, la dejaba a la hora, digamos, ocho y media, nueve, el turno de ella, prácticamente, pero, digamos, no sé, la verdad que... ¿Qué sabe? ¿Qué podría haber pasado? ¿Alguien pudo ver algo? ¿Algún testigo? Y la verdad que, bueno, los chicos, digamos, de ahí se percantaron, digamos, escucharon el... El impacto. El impacto. Y lo primero que pensaron que era, digamos, mi hermana la que haya tenido el accidente. De ahí, bueno, como hay un sobrino ahí que trabaja también, él llegó hasta acá y de ahí vio, digamos, que eran ellos. ¿No? Estaban nosotros ahí. Claro, sí. Lamentablemente, tu cuñado fallece en el acto, tu hermana recién a la tarde, los médicos, ¿qué te dijeron? ¿Tenían golpe en el cuerpo, en la cabeza? ¿Tenían casco, ellos iban con casco? Claro, sí. En la cabeza no tenían, no tenían golpe, nada ellos. ¿Por el casco? Ella lo que, la parte pélvica fue donde lo que más impactó, impactó, en el choque y fue lo que, digamos, era la gravedad, digamos, que nos dijo de muerte, prácticamente, era muy alta, que no, le habían, que le habían puesto una malla como para cerrarla, y bueno, los cortes que, profundo, que tenían las piernas que estaban suturadas, que tenían hemorragia interna. Se ve que hay mucha sangre, se ve que perdieron mucha sangre. Ella perdió mucha sangre porque, digamos, él, de lo que iba atrás, digamos, cuando hizo el impacto, abrió las piernas, digamos, ahí fue donde se hizo la quebradura, todo eso, de la parte pélvica. Ahora, ustedes me decían que esta persona habría transitado alcohol, alcoholizado. ¿Qué saben ustedes? Lamentablemente, es así. No sé cuál es la declaración o cuáles son los medios, porque cuando nosotros llegamos, el imputado ya no estaba, no estaba acá, estaba solo el auto cerrado y la policía. No nos dieron ni información, nada más de que se llevaron a mi hija y que el marido estaba tirado ahí, que yo lo alcancé a ver. Impresionante, la moto destrozada totalmente. ¿Qué le puedo decir? Hay evidencias, tenemos evidencias de que en el auto había botellas de alcohol, pulpas de durazno, bolsa de hielo. Eso indica que o estaba alcoholizado o venía desvelado o venía de alguna joda. Porque siempre pasa lo mismo. Ahora dicen de que es un accidente de tránsito común y corriente. No, señores, esto no es un accidente común y corriente. yo quiero justicia para las dos personas que fallecieron, mi jastra y su marido, la hermana de él. Quiero justicia, quiero que la justicia actúe como tiene que actuar. Hay muchas cosas que se han dicho, yo no las voy a decir acá por respeto. Silvina, Sergio, los están escuchando Franco, Eduardo, seguramente alguna consulta tienen. Bueno, gracias Luis, a Franco y a Eduardo, los acompañamos desde ya en el dolor, entendemos también la bronca y la impotencia que hoy los embarga y preguntarles en principio si ustedes consideran que no se han realizado las pericias de rigor como hubiera correspondido, digo, no se ha vallado la zona, no se ha peritado el lugar, no se ha conservado la escena del siniestro, ¿qué es lo que consideran? Lo que fue prácticamente sí hicieron lo que era la parte del peritaje pero al cuerpo únicamente lo que era la parte del auto y todo eso no le llevaron el apunte y bueno, estaba ni lo abrieron nada el cuerpo de la víctima fallecida de mi cuñado estuvo tirado muchas horas acá en el pavimento donde después de la experiencia esperaron que venga los bomberos y no lo llevaron nunca a la morgue para retirarlo de ahí lo pusieron dentro de una bolsa negra y lo tiraron en la comisaría 11 en el fondo de la comisaría 11 lo tiraron como una bolsa de basura prácticamente ahí yo estuve prácticamente desde las 8 y 30 hasta las 12 más o menos no recuerdo bien porque perdí la noción del tiempo porque después me fui al hospital a ver a Vanessa porque me llegaban informaciones que sí que ya que no entonces para evitar eso me fui y hasta ese momento el ministerio público fiscal nunca apareció por acá sé que después vino sé que después vino porque vinieron desde todo se manejó por teléfono la policía la policía y no la policía criminalística y vino el médico forense que es el que nos entregó el certificado de defunción provisor ustedes hasta el día de hoy desconocen la identidad del conductor autor del siniestro saben de quién se trata no si se llama Adán Acosta tiene 22 años es de Villa 9 de Julio y entiendes y bueno queremos creer que está detenido acá en la comisaría 11 bueno no aparte bueno como viene el caso digamos no dan información nada de eso así que estamos esperando no lo llevaron a declarar todavía en fiscalía no mandaron el expediente de acá de la comisaría se están demorando mucho y no están retrasando digamos lo que sería el tema este legal ¿ustedes infieren algún tipo de protección policial para con el conductor del vehículo? no se hizo la denuncia se radicó una denuncia aparte de la actuación que ellos hicieron antes que nosotros llegáramos nosotros él fue a la comisaría y hizo una denuncia ah no sí pero no me no me la quisieron tomar porque decía que ya se encargaba la fiscalía de todo eso y y que no venía el caso presentar una una denuncia bueno ¿pudiste erradicar la denuncia? no no me la han querido tomar me daba la denuncia eso me da mala espina sí Franco ahí en las cercanías de donde están ustedes con nuestro compañero en el ingreso a la rotonda ¿hay alguna cámara que pueda tomar ese lugar? la verdad que bueno estábamos hablando aquí le habíamos preguntado lo que son de CCP la policía urbana esa ciudad dicen que no había cámara porque lo que son los travestis a la noche digamos ellos rompieron todo para para poder bueno trabajar digamos de eso y y nunca más se volvieron a a a gritar a poner en todas las cámaras de acá del parque nos dijeron que están sin funcionar claro y como puede ser posible esto digamos que que no haya alguna cámara algo porque digamos hubiera sido algo clave claro para el el esclarecimiento por el tema este claro o sea que por el momento entonces ustedes no cuentan sí sí termine por favor no digo que decía que en virtud de lo que decía Franco también por el momento ustedes no cuentan ni con registros fílmicos que haya filmado precisamente o haya registrado todo lo que sucedió y tampoco con testigos en el lugar como para poder acudir a ellos claro eso es lo que yo quiero solicitar si hay alguien que vio el accidente que se comunique con nosotros conmigo con él y nos diga nosotros pedimos la ayuda de si alguien vio el siniestro por favor que nos ayude que nos ayude a esclarecer y que nos ayude a hacer justicia por las dos víctimas fatales y las dos familias que quedaron destrozadas perfecto gracias gracias por darles el testimonio y ojalá Luisito que nunca más una familia o una persona que esté sufriendo esta situación le digan es un accidente más porque hay dos personas que han perdido la vida no es un accidente más no es que se rompió una óptica te sacaron el espejo retrovisor acá murieron dos personas murieron dos personas déjame terminar con algo y preguntarle si ustedes saben si es que el teléfono celular de este joven está secuestrado ¿saben ustedes eso? la verdad que bueno mi hermana ella llevaba un teléfono chiquito y el y uno el del conductor el del conductor ah no 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 tenemos conocimiento de nada porque si tiene el teléfono del conductor se podría saber si es que a la hora del accidente venía hablando por teléfono ese es también un dato clave para saber cuál era digamos la actitud de esta persona en ese momento puede ser que al venir hablando por teléfono se descuidó se descuidó perdió el control del auto o chocó se ha dormido aparte él tiene subía estado en Instagram que andaba tomando de días anteriores pero